En el pasaje Carlos Gardel del barrio de Labasto, hoy se inaugura el Paseo del Tango. Acompáñame porque te vamos a mostrar todo sobre este lindo evento. En el 100 aniversario del nacimiento de Aníbal Troilo, inaugurando el Paseo del Tango. ¿Qué es el Paseo del Tango? Es un gran homenaje que hacemos a todos los tangueros de Buenos Aires. En el Labasto, barrio de tango, luna y misterio, como dicen los tangos. Y con Troilo, con Pichuco. No hay probablemente un ícono más fuerte, más porteño, más popular que Pichuco. Y bueno, en su 100º aniversario de su nacimiento, la verdad que acá venimos a escuchar a los artistas. Viene la VIE, viene Daniel Vinelli, viene Juan José Mazzalini, vino Amelita Baltar. La verdad que estamos felices con Horacio de Estimis. También es importante para el turista que viene acá, que sepa un poco de qué se trata. Porque yo ando por el mundo desde que el tango empezó a tener éxito bailado. Y les ha empezado desde hace algunos años a interesar el tango cantado, aunque no lo entiendan. Es decir, ampliar un poco el espectro de lo que es el tango. No solamente la danza, que es lo que más conmueve a todos y todo el mundo quiere bailar tango. Qué merecido y qué interesante que se ocupen de estas cosas para rescatar la memoria de un pueblo como el nuestro con tantos talentos, hombres en el sentido musical, poético y de figuras representativas de nuestra cultura. Yo creo que eso es fundamental para que los pueblos no se olviden de su gente. Y con el homenaje por los 100 años del nacimiento de Aníbal Troilo, queda inaugurado el Paseo del Tango.